Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5 calentando tu noche para cerrar esta noche grandiosa aquí reunido con dos de mis favoritos, Adonis y Cris. Yo, favorito tuyo, no lo puedo creer. Claro, 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 claro. El mundo está al revés. Ahí, dale. Ah, ahí, bella. Adonis, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de esa cosa que luego de que las hiciste pensaste, dijiste, wow, si yo hubiera sabido esto, lo hago antes de tiempo. Ay, buena pregunta. Hay una ilegal que obviamente no puedo decir, pero otra. ¿Ilegal? Obvio, claro. ¿Cómo? Tiene tus ojos. Mira, eh... Ay, ¿cultura profética? No, 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 no. Dice la canción debe ser ilegal. Esa misma. Oye, ¿cultura profética, amor? Claro, tú sabes. Ajá, sí, sí. Tiene tus ojos. Pero una de las cosas que si yo hubiera sabido antes, la hago. ¿Cuál? Casarme. Bien, bien. ¿Qué es el amor? Sí, casarme con body y todo. Ah, bueno, mira qué bien. Lo disfruté después que estaba en contra. Yo digo que una de esas cosas que yo, si lo hubiera aprendido antes, lo hubiera hecho. ¿Cuál? Es de... Donde vino el origen del tema, de lo que yo te enseñé. Ustedes como que no dale mente a muchas cosas que hace la mujer. No por mal, no por mal. Sino como que... Yo entendí que cuando una mujer te pelea a veces, obviamente, por cosas que no son... Como ejemplo, cosas que tú sabes que tú no estás haciendo, que tú estás tranquilo. Yo no la tomo en serio. Que antes no le daba mucha importancia. O sea, como que tú vengas a un show y te digas... Ay, por Dios, mi amor, ¿qué? No puedes leer tanto. Mira, venga. Como que suave, suave. Sí, tú sabes, como que... A no tomar en serio tantas cosas. Sí, en verdad. Es como que, o sea, cuando tú... Obviamente, no siempre y no todo el mundo y nunca lo vamos a terminar de entender. Pero cuando tú más o menos entiendes la lógica femenina, hay cosas que no te carcomen la mente. Tú como que... Hay cosas que no tienen explicación y tú simplemente fluyes con eso. Exacto, exacto. 809-531-9650. Antes de que Cris dé su opinión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa cosa que si tú lo hubieras aprendido antes, lo hubieras hecho. Esa misma vaina, lo que sea. Si tú lo hubieras sabido antes, lo hubiera hecho. Si tú lo hubieras sabido antes, lo haces. Ustedes me entendían. Si tú lo hubieras sabido antes, tú lo haces de una vez, Cris. Tener un WhatsApp business. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es muy bueno separar ciertas conversaciones, ciertas ventanas de respuesta. Porque hay personas que esperan durante el día que tú respondas a ciertas cosas, lo cual necesitan probablemente una respuesta y tú quizá no puedes. ¿Cuándo es personal? Exacto, cuando es personal. Pero cuando tú tienes un WhatsApp business, pues tú manejas más esas horas, tienes otras herramientas disponibles que tú puedes tener respuesta automática y demás para solucionar preguntas que te van a hacer siempre. Entonces yo me arrepiento que hace apenas un meo o quizá dos que tengo el WhatsApp business. Ah, yo pensé que tú lo tenías de antes. No. Aló, dime. Aprender a decir que no por el que dirán. Tú sabes lo bueno que es cuando te preguntan, ¿tú quieres tal cosa? No, punto. Nadie tiene que preguntarme a mí por qué yo no quiero, porque no me da mi puta gana. Gracias, con dolor y oscuridad lo dijo. Sí. Sí, sí, sí. Aló, buenas culturas. Yo me voy a poner a ventilar aquí. Sí, dime. Aló. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, amor, muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Al igual que a la chica que llamó, yo hubiera aprendido a decir que no antes. Que un amigo necesita un favor, que un pana, que necesito dinero, que necesito esto. Y eso me hubiera evitado muchos problemas. Míralo ahí, no tener, también yo voy a agregar uno, no tener miedo a votar una gente. Claro, ya sea en relaciones, en todo, claro. No tener miedo, si hubiera sabido lo bueno que se siente, hubiera hecho antes. Y quizá no automático, pero dos semanas después tú te vas a sentir mejor. Sí, sí, como que pasa una situación de esas que son, hay gente que dice que todo es aguantable, pero hay cosas como que, y más en noviazgos, que tú sabes que no va a mejorar. No hay tanto compromiso. No hay tanto compromiso que tú como que tú dices, ah, vamos a darle un chance, y te vuelve y te mete en la misma vaina, entonces te sientes peor. Entonces, a veces que un buen no a tiempo te voy a dar a tu fucking banda, puede salvarte muchos traumas. Dime. Sí, yo me hubiera gustado ser más paciente, como en la línea que iba a Don, y como coger las cosas más suaves, no ofenderte por cualquier cosita, ¿me está entendiendo? Que lo he aprendido ahora con la madurez. Oye, tú te vuelves loco por cosas que al final de cuentas es un disparate, ¿me está entendiendo? Es así. Sí, mira, chico, yo quiero solicitarle, no sé, algo. Dale, amor. Cris, mira, a mí me gustaría, si no se ha tocado, es una frescura de mi parte, la opinión de ustedes con relación a Nodal y a Guía, o sea, ese lío que hay, ¿ustedes lo tocaron ya? No, amor, pero si tú lo solicitas, lo tocamos. Sí, me gustaría como la opinión de cada uno de ustedes, con el sazón que ustedes le ponen, porque de verdad que el tema es como un guau. Oye, lo podemos personalizar en forma de esas amistades que te han goloceado a tu pareja, porque por ahí fue que se fue, porque ya quita. Como ustedes quieran. Ah, no, pues mañana lo hace, mañana le damos. Producción indica que mañana, amor. Mañana lo hacemos. Sintoniza mañana, mi vida. Cris se encarga de recordarnos, porque yo de memoria estoy muerto. Dale. 8-0-9-5-3-1-96-50. Cosas que si tú hubieras sabido antes, lo hubiera hecho hace rato. Joan, los días de cierre de corta de tu tarjeta, hay que prestarle atención. Pero eso tú lo sabes del primer día. Pero yo no le hacía caso tanto del principio que me la dieron. Ah, ok. Luego que yo gané más edad y más madurez en cuanto a mi, estoy diciendo la verdad. No, pero está claro. Y en cuanto a mi sistema crediticio, pues yo he parecido que los días de corta son muy importantes. Y que si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho. Claro, porque eso te afecta. Al final, tú como que lo coges relajo y tú crees que tiene un chance más o menos. Pero si tú lo sabes desde el principio de la importancia, tú tienes un crédito muy impecable. Sí. Y te funciona muy bien. Y te ayuda mucho. Claro. Bueno. Ah, Joan. Dime. Algo. No ser tan disponible con las mujeres. O sea, aprender a decir que no. No puedo, estoy ocupado, no quiero. Sí, diablo, yo creo que todos los hombres vivimos eso. Amor, yo soy mujer y estoy de acuerdo. Si es genuino, si tú sinceramente no estás disponible o sinceramente tú no quieres, dilo. Lo que pasa es que uno es como hombre y yo pensando, etcétera, uno piensa a veces que va a perder oportunidades. No, no, no. No es eso tampoco, Cris. No es que aunque tú lo quieras. Es que, perdón, pero hay mujeres a las que tú no le puedes decir que sí siempre. ¿Cómo así, mi vida? Se lo digo yo, se lo dices tú. ¿Cómo díselo tú? Porque, en cierto modo, eso las aburre. En cierto modo, hay mujeres. Te lo digo porque lo he visto, lo he vivido. ¿La disponibilidad? Sí, cuando tú... O sea, no solamente dices la disponibilidad, sino cuando tú le dices del sí, del sí, a todo, a todo, a todos, comprometo, sí, sí, sí. Vamos a salir, sí. Se aburren. Sí. ¿Puede hablar conmigo? Sí. O te cogen de relajo. Sí, de verdad, de verdad. No todas. Hay mujeres. Yo te creo, yo te creo. Hay mujeres que de verdad, genuinamente, cuando tú estás disponible, hay que que se entregan a ti. ¿Entiendes? Yo creo que eso pasa cuando no están en ti. Porque si hay una mujer que está en ti y que te gusta, no se va a aburrir porque tú estés disponible para ella. La que se aburre por eso es que está un 70% en ti. Mira, ahora que tú hablas de eso, yo quiero de un consejo. Dale, amor. Yo quiero de un consejo. Dale. Nunca, de verdad, nunca, te metas así, full en serio, con una mujer a la que tú tuviste que hacer que tú le gustes. No sé si tú me entiendes. Yo te entendí. Que inicialmente tú no le gustas. Dame un ejemplo, mi vida. No le gusta, o sea, por ejemplo. Ah, yo lo tengo. Ah, dime. De los dos, pueden ser los dos. No, 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 que lo diga él ya. Dale un maldito ejemplo. No, no, yo no voy a decir ya. Dale a Donnie. Por ejemplo, por ejemplo, yo te vi, ¿verdad? Claro. Estamos en coro, tú me viste normal un panache, yo no te parecía atractivo para nada ni nada, nada que ver. Y yo te empiezo a tirar, y aún yo tirándote, yo no te gusto. Pero después de un tiempo, tú como que, ah. Caíste por algo, por alguna actitud tuya. Ok. Pero ahora si yo llego a un sitio y tú me mires, tú dices, coño, qué lindo ese tipo. Ya, o sea, ya. Una pizca de algo. Y empezamos a hablar, ahí sí. Pero si es, exacto, si es, va a terminar mal. ¿Pero por qué? Ahí es que viene lo que tú mencionaste. ¿Cuál, cuál, amor? Cuando tú me dijiste que, es que la tipa no está en ti. Pero hay veces que ustedes como hombres se ganan eso, porque yo, de verdad, de verdad, de verdad. Te voy a decir algo, son las 10.50, mi amor más lindo, fue una persona que se ganó mi amor. Que no del principio, yo lo vi como que, ok, whatever. No te interesa. No que no me interesó, pero como que no le hice caso, o sea, ni sí ni no. Pero después esa persona con sus comportamientos, se ganó todo mi amor. Todo mi amor, de verdad, puro. Ustedes un en un minuto. No, no, no es eso. No es eso. Qué amor, diles. Están juntos. No, pero fue el que puso su huevo, no fui yo. No, también, pero eso es relevante a Donnie, porque ajá. No fui yo. No estamos hablando al final, estamos hablando al inicio. Pero yo espero que tú hayas entendido lo que yo dije. está hablando del inicio, no del final. Se dio la relación y duró un año más de un año. O sea, fue una relación exitosa. Exacto. Bien, la mía fue exitosa también, mientras duró. Fue duró a Donnie. pero es que todas las relaciones duran algo. Y oye, tú me entendiste, bro, no vengas a decir que ahora tú me entendiste por algo. Él me entendió, él sabe lo que yo digo y los hombres saben lo que yo digo. No, 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 no lo da el maldito ejemplo. No, dame el ejemplo tuyo del TBT. Ah, de eso de vaina. No, es que yo nunca le he tirado a mujeres que yo medio no le guste, yo tengo que gustarte. No, porque a veces tú no sabes, yo no sé. No, no, yo pongo los ojos, pongo la vaga. ¿Y cómo tú sabes, amor? Porque hay veces que tú te das cuenta en el camino, Yo uso técnicas. No, es que si yo noto que de ti no hay ningún interés genuino, yo doy banda, yo suelto. Eso, hay hombres que no sabemos, no sabemos. Exacto. Bueno, yo no forzo para nada, pero hay hombres que no saben cuándo, soltar cuando decime aunque me lo haya dado, aunque me haya dado eso, aunque ella salió conmigo genuinamente. ¿Y qué tipa lo está dando decí notas en ti? La que tú dijiste cuando yo dije no decirle que sí siempre una mujer. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con eso, amor. Es con nombre. Oye, mi amor. No, no dijeron nombre, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tú me miras con esa cara? Porque es que te conozco, bro, tú eres un boca guap. No, aquí no hay detalle de gente. Estamos hablando de casos en los que puede ser que una mujer no te 100% de ti ahora. Cris. Para yo de hacer una gente tengo que estar en él. Cris. Se dan caso. Permiso, yo soy hombre. se dan caso, Cris. Está bien, pero ¿para qué tú se lo vas de una gente que tú no estás en esa gente? No, tú lo piensas como mujer, yo te da por lo contigo. ¿Y cuántas veces tú no escuchas esto de una mujer? Ay, yo no sé por qué yo se lo dije, Yo no he escuchado eso, te lo juro. No sé. No, pero hay hombres que son insistentes, hay hombres que son insistentes, mi amor, y quizá conecte ella con un aspecto de ti que le causa una atención. Por ejemplo, él no me gusta, pero el pana me invitó a salir a ese bebé, un ejemplo. Ok. Y después me llevó a Central. Ajá. Dentro de que quizá tú no me gustas, tu trato es agradable y me llama la atención. Vamos a una discoteca, te explotas pal de botella, un día me invitas a esta punta cana, no te pasaste conmigo, pero la pasamos heavy. Por eso la podemos conectar hasta sexualmente y disfrutar de otras veces porque yo estoy ganando algo, tu atención, tu vaina, y tú me estás dando algo a mí, que es lo sexual. Pero no necesariamente yo te gusto al 100%. Eso es lo que él quiere explicar. Vamos a leerla en YouTube. Ah, tú vas a leer algo. Ajá, aquí dicen. Ok. No es que se aburre, el bobo viene cuando le dices un día que no, ya que la acostumbraste a resolverle hasta cómo respirar. ¿Eso es cierto, Adonis? Dice aquí, y eso aplica en muchos contextos. Dice aquí, entiendo lo que dice Adonis, estoy de acuerdo con Joan, no hay que forzar. Adonis está hablando plepla, no lo lleve al extremo. Y luego dice otro, Adonis tiene parte de la razón. Y luego dice otro, bueno, ambos tienen razón. Y luego dice otro, los hombres, bueno, hay opiniones. son muchas gentes en el live que tienen opiniones diferentes, lo cual me gusta porque cada quien tiene su opinión. Dice, los hombres se ganan el amor de una mujer de verdad cuando una mujer entrega porque es la que le va a dar el chance al tigre. No, ni tanto. Y dice Yuleici, no es que di que me llevaste a cenar no sé qué, eso es pupú. Pero como te digo, en mi caso, yo fui mucho de te hablé contigo una o dos semanas, veo que tú no te... Yo doy banda. Tú puedes estar muy buena que le hablo porque yo siento que estoy nadando contracorriente. Ahora, se me da el caso que hablé contigo, amanecimos hablando que me pasó. No es que tú a usted le tienes que lanzar pero tú tienes que mostrar un interés. Aunque tú no me digas que ni me hablo bonito ni como yo te gustó. Sino que por ejemplo, si yo te escribo, ¿verdad? Supongamos que yo te empecé a escribir hoy, normal, te pregunté de la nada. Llegaste bien a tu casa y mañana tú me continúes la conversación. Así normal, que lo que vos. Ya yo estoy viendo que hay un interés. Aunque tú no me hayas dicho que yo te guste, ¿me entiendes? Pero de que yo tenés que estar ahí, 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 ahí. Y hacer que yo te guste, hacer... Yo tenés que despertar ese interés cuando tú no lo tienes. No. Va a terminar mal. Ok, ok. Ustedes hacen el friendzone. Wow. Un remix. ¿Puedo tirar un remix? Claro, mi amor, dale. Mira. No, no. Adonis, espérate. ¿Cómo te quito? Que pum, mira. Hubo una selvita. Yo, hijo, dueño de empresario colmado, hubo una selva así mismo que yo cogí. La muchachita lloró. Dice que no, que tú y yo no podemos estar porque tú no eres del mundo de los angelicos. Entonces tú, Diana, ok. La segunda fue, no acepto regalos de nadie, de ninguna mujer. ¿Sabes por qué? Porque cuando es una camisa, mira dónde anda el rollido ese con la camisa esa que yo le di. O mira cómo anda perdiendo con el perfume. Tengo mala suerte con eso. Porque las mujeres como que tienen eso, como que cuando te dan algo, te lo estrujan, aunque se dejen. Y tú ves que uno como hombre se deja. O sea, a mí me han llamado ex, mira que la guagua, y yo, ok, mira, y ya le arreglé a su guagua, pero no tenemos nada. Claro. Pero hay que ser servicial. Entonces lo tercero es, yo tuve una pareja así mismo, una jeva, que ella me violó un par de amigas y vieron que las amigas como que no me calificaban, como que yo le decía, no, esa tipa, esa tipa no está de nada. A la tercera, ella se metió de ella. Y eso fue, mira, muchacho, una vaina en ojo, ya está recalquita de 25, mami, chico, una de 25, yo pongo una de 25 también. Una cosa así, lindísima era eso. Míralo ahí, hay de todo, Cris. Vaya, para que tú veas. Aprenda, desde el ensanche para allá. A lo buena cultura. Dime. ¿Qué es lo que es? Oye, tú entiendo ambas partes, estoy como en un punto medio, porque yo entiendo lo de Cris, que hay hombres, que tú tienes que, hay mujeres, que tú tienes que, como ese interés de ella, en verdad. Pero entiendo lo de Jovan, que si tú no ves como un interés genuino de una persona, tú no, tú te lo mueves de una vez. Porque si yo tengo un mes o dos meses esforzando contigo, y yo veo que nada y nada, eso hay que soltarlo ahí mismo. Claro. Claro, mi amor, un mes o dos son muchos, ya mucho tiempo. Claro. A los siete días, días ya. Tú te vas dando cuenta, después de la primera semana, yo creo que tú te vas dando cuenta. A los siete días. Te vas dando cuenta. Y si a los siete días, por ejemplo, porque se da normal, se da normal, si ves leyendo los comentarios, déjame decir algo, se da normal de que el hombre sea el que avance hacia la mujer y le enamore. Yo era así, yo siempre he sido así, yo empiezo a hablarte todos los días porque soy yo el que te estoy montando, ta, 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 y lo dije aquí una vez. Al séptimo día, como Dios, me desaparezco. Ya, creo que tú me hable. Creo el mundo. Háblame si tú quieras. No me hablaste. No estás en mí. Ahora, si tú me hablaste a los dos, tres días, o a los 24 horas, ya yo sé que tú me extrañas, quieres saber de mí, quieres que continúe la interacción, pero si tú no me vuelves a hablar, ¿qué significa eso? Yo también he válido, yo opino que sí, estoy contigo ahí. Dicen aquí en el vivo de YouTube, el patrón, el mejor, le doy la razón, no forcen. Y dice otra persona, hasta para salir con alguien tienen que querer los dos, es correcto, no forcen nada. Dice Oliver, a las mujeres hay que hacerles ganar la atención que tú le das. Escojan la mujer que te eligió a ti. Estoy de acuerdo con Adonis. Esa es la palabra que define lo que yo quise explicar. Escoge la mujer que te eligió a ti, no la que tú elegiste. Muy bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, de verdad que sí. Yo que soy hermana de dos chicos, prima de, sé qué sé yo cuánto primo, y madre de dos varones, estoy de acuerdo con esa vaina. ¿Y quiere que te diga algo? Aunque tú le mandaste un día a tu mujer, tu mujer te eligió a ti. Sí, yo sé. Claro. Tu mujer te eligió a ti. Luego de ver el DM, por supuesto. Tú me lo dio. Tú me lo eligió a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque te correspondió de una vez. Sí, 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 de verdad. Estoy de acuerdo. Buenas. Si yo hubiese sabido antes que al hombre macho masculino le encanta proveer, nunca hubiese propuesto un 50-50. Ay, que tú te pones de empoderada. Si yo hubiese sabido antes lo rico que es recibir regalos de tu pareja, nunca me hubiese ofendido. ¿Y ya tú tienes pareja mana? Ay, no, mi amor. Jesús murió. Ay, que estás mujer empoderada. Tienes que dejarte, tienes que echar pie. Tienes que echar pie. Pero lo hay, hombre, macho masculino. Gracias. Tienes que echar pie. Porque estas mujeres, yo hubiera sabido que te regalen. No, mami. Haz como Cris, que le paguen todo. O sea, no como tú. Yo alente el rostro también. ¿Pero que te gustaría? Que me paguen a mí o yo pagar. No, no, no. Yo sé que tú pagaría. Yo tengo detalles, pero tampoco que yo voy a estar de gánate una compra en la sirena. No, 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 no. A ti hay que pagarte todo. La mujer nos dedica 50-50. ¿Qué hombre salta con ese baño? En aprecio. Me dices, me dices. Él, 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 él está trying to play it off, pero él enterró. Porque ella estaba muy con su monólogo. Y lo pronto llegan, tú estás soltera. Ay, Dios mío, Joan. Ya sea la chica. Pero yo no le hice de maldad. Es que fue lo que yo hice. Ah, Dios mío. No, tú eres pareja. No, tú eres pareja. Ella le tocó decir como que encontró la fórmula y tú dices, está bien, pero tú estás soltera. No, no, no. No, yo no le hice de maldad. Porque como ella le dijo como lo que es bueno que alguien me pague, daba la impresión como que encontró un tigre que le estaba haciendo eso. Por eso creo que va bien la hablan siempre. Se quedan soltera. ¡A Donnie! No me la tripe. Pero que la está tripeando. Llévatelo, Joan, llévatelo. Ya acabó cultura. A Donnie lo dañó. Yo no pide perdón. Yo no pide perdón a los oyentes. No, yo le hice inocencia. ¿Y tú tienes pareja? No, eso fue lo que me sorprendió. Ay, güey. Nada, pues hablamos mañana. Bye. Bye. No, yo no pide perdón. 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 No, yo no pide perdón.